Hola, soy yo el que hace estos cochinos resúmenes. Pasaba nomás para invitarlos a que se suscriban a este canal llamado Las Crónicas de Geralt, un canal de narración sobre personajes de anime y cómics que la verdad recomiendo bastante. Recuerden ir y en su último video comentar que vos tan sensual tienes, hijo de... y obviamente decir que van de mi parte. Ya, eso es todo, los dejo con el video. Las Crónicas de Geralt Doctor Stone, seguramente el anime donde aprendiste más cosas que en tu escuela. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es algo obvio, ¿no? Va de ciencia, sabiduría, conocimiento. Cosa que no conseguimos en el colegio. Senku es un adolescente que va a la escuela, innecesariamente porque es el tipo más inteligente de todo el puto mundo. Tiene un padre astronauta, el cual está en un satélite, y ahora les digo por qué les cuento esto. Un día llega Taiju, el mejor amigo de Senku, y le dice que se le va a declarar a la chica que le gusta, pero cuando está por hacerlo, se comienza a apreciar por todo el mundo un destello verde el cual convierte a todas las personas y estas aves en piedra. Cosa que pudieron ver los que estaban en el satélite junto al padre de Senku. Así que bajan a la tierra y dicen, ¿Y ahora qué debemos hacer? Ya ni modo, queda una sola cosa por hacer. ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Debemos... repoblar el planeta. Lo más gracioso es que sí pasó eso, pero no importa. 3.700 años después de la petrificación, Senku despierta, desnudo y brillando cual vampiro de crepúsculo, comienza a hacer sus cositas de científico, mientras que espera que su mejor amigo salga de la petrificación igual que él. Y esto ocurre gracias a que Senku averiguó que la mejor forma de despertar a una persona de la petrificación es con caca de murciélago. Así que Taiju despierta y comienza a buscar no a Senku, su mejor amigo, sino que a la chica que le gusta, a quien no pudo confesarle sus sentimientos. Y cuando la encuentra, ve un mensaje de su amigo en el árbol dándole indicaciones para que lo encuentre. Y después de un emotivo reencuentro, se ponen manos a la obra a fabricar el jugo anti-petrificación para revivir a todas las personas de piedra y conseguir de nuevo el mundo tecnológico moderno. Pero cuando están por despertar a Yusuriha, un león los ataca y se ven obligados a correr y despertar al adolescente más fuerte de todos, su casa. Quien asesina al león de un golpe y se hace un abrigo con su piel, ya a salvo del peligro. Vuelven con su casa a su casa. Perdón. Pero Senku comienza a sospechar de su casa, así que decide ocultarle la fórmula anti-petrificación y el cuarto uso de las conchas de mar hasta que su casa le dice a Senku que no quiere revivir a los adultos de corazón sucio. Así que con diferentes ideales y Senku sintiendo que no puede confiar en su casa, lo envía como distracción a buscar caca de murciélago para hacer más jugo anti-petrificación. Mientras que reviven a Yusuriha, pero su casa los ve y después de una escena tensa donde Taiju aguanta una patada de su casa, decide no pelear. Así que Senku, Taiju y Yusuriha se van por un camino y su casa por otro. Y mientras nuestro trío viaja, van buscando lo necesario para hacer pólvora para luchar contra su casa. Pero este dice, Deje que se fueran. Senku es el más inteligente. No conozco el cuarto uso de las conchas. Harán pólvora para asesinarme. Sí, no sé cómo llegaba a esa conclusión, pero adivinó. Así que busca a Senku para deshacerse de él. Mientras que este, en una montaña, piensa que ya debe estar acercándose a su amigo villano. En serio, me sorprende cómo consiguen llegar a estas conclusiones y ni siquiera se ven. Situación de peligro. Su casa encontró a Senku y le dice que le diga la fórmula anti-petrificación y que una vez que se la dé, lo asesinará. Y Senku, como una persona cuerda, decide dársela. Así que ya con el conocimiento necesario para deshacer la petrificación, asesina a nuestro protagonista en frente de Yuzuriha y se va. Y cuando Taiju vuelve, ve a Senku muerto. Y entre lágrimas y lamentos, Taiju se da cuenta de que Senku tiene aún un pedazo de petrificación en la nuca. Así que le echa un poco de mierda de murciélago y lo reviven. Con Senku vivo y sabiendo que no pueden volver a su casa porque puede estar su casa... Ok, ya, ya paro. Deciden idear un plan en el que Taiju y Yuzuriha volverán con su casa como excusa de que no tienen a dónde ir porque Senku está muerto. Mientras que este busca el origen del humo que vio desde las montañas. Y es ahí donde se encuentra su casa con esta rubia quien es una de las descendientes de los del satélite, donde estaba el padre de Senku. Su casa le tira un árbol encima y sigue su camino. Entonces llega Senku y se gana su confianza salvándola de la situación. Así se lo lleva a su aldea donde no lo dejan pasar por ser extranjero. Aquí es donde conocemos a Krom, el hechicero que sabe lo básico en ciencia sin saber que es ciencia. Y después de que Senku lo dejan ridículo en cuanto a conocimiento, comienza el plan para poder ganarse la confianza de toda la aldea para hacerle frente a su casa. Y como principal objetivo tiene el de salvar a la sacerdotisa del pueblo, que tiene una enfermedad desconocida. Por lo que Senku decide hacer antibióticos para curarla. ¿Que cómo se hacen los antibióticos? Fácil. ¿Qué? ¿No entienden? Yo tampoco. Así que se ponen manos a la obra y conocen a la cabeza de Sandía, esta niña que es inútil en todo menos para ayudar a Senku. Así que averigua qué es lo que le gusta a la gente de la aldea y el resultado final es hacer unos buenos platos de ramen. Ya con la ayuda de los muertos de hambre de la aldea, piensan tener el personal suficiente para trabajar, pero entonces llega el mentalista. No, no, ese no. Este, Gen. Un amante del refresco cola que fue enviado por su casa para vigilar la aldea y corroborar que Senku haya muerto. Y Senku, al darse cuenta de que no es alguien de la aldea, lo pone a trabajar. Consiguen armar un generador y después de que Gen note que tendrá mejor futuro del lado de Senku, vuelve con su casa con un informe falso, diciendo que no hay un tal Senku en esa aldea. Todo siempre y cuando Senku le prometa que le dará un vaso de refresco bien frío. Ey, gustos son gustos, pero es medio raro pedir eso en una era de piedra, ¿no? Se acerca la gran batalla. Un intento de torneo donde el ganador se casará con la sacerdotisa y se convertirá en jefe de la aldea, por lo que se ponen manos a la obra los más fuertes del grupo para entrenar, mientras que nuestros científicos consiguen la ayuda del artesano de la aldea. Este anciano que lleva años viviendo solo, sin amigos ni compañeros de trabajo, sin nadie que le diga, buen trabajo, anciano, gracias por todo. Pero eso sí, el viejo está mamadísimo. Soy un estúpido. Con su ayuda comienza a ser vidrio, del cual sacarán lentes para la pequeña cabeza de sandía y harán recipientes para comenzar con el antibiótico. Una vez tengan casi todo, solo queda ir por el material más difícil de conseguir, el ácido sulfúrico, con el que harán el medicamento. Pero aparte de eso, lo único faltante es el alcohol, el cual conseguirán después de ganar la gran batalla. Así que se enfrentan a los contrincantes, donde Kinro lucha contra Magma, el más fuerte de la aldea contra el que es derrotado. Pero tranquilos, porque más adelante le gana a Krom, con la ayuda del mentalista Gen. Y en la final gana a Senku, porque Krom se durmió. Así consigue convertirse en el nuevo jefe de la aldea y esposo de la sacerdotisa, de la cual se divorcia a los pocos minutos. El marido del año. Pero por fin consiguen su propósito principal, que era darle el medicamento. Así que una vez curada, y que Senku haya ganado la confianza de todos en la aldea, se entera de que un grupo de matones del clan de su casa, ya están en camino. Y no solo eso, sino que son liderados por Hyoga, un tipo igual de fuerte que su casa. Aunque se enteró un poco tarde, porque ya estaban en el puente principal de la aldea, donde derriban a Kinru. Así que Senku se ve obligado a engañarlo junto con Gen, dando a entender que ya tienen pistolas. Así que una vez se retiran, deciden no alejarse mucho, ya que volverán en cuanto haya una gran tormenta. Pero lo que no esperan es que para entonces, Senku habrá hecho katanas. Así que BAM! Son derrotados una vez más, gracias a la ayuda de Gen, que manipuló la lanza de Hyoga para que se rompa. Después de haber ahuyentado a los enemigos, y apagar el fuego de la aldea provocado por esta tipa, la mano derecha de Hyoga, se ven en la obligación de prepararse para la pelea contra el imperio de su casa después del invierno. Por lo que deciden hacer celulares para luchar contra ello. Así que después de hacer algodón de azúcar para toda la aldea y la mano derecha de Hyoga, crean cables de oro de la misma forma que hicieron el algodón de azúcar. Y Krom, junto al anciano artesano mamadísimo, hicieron una rueda hidráulica para generar electricidad. Y con toda la aldea feliz, porque no tendrán que trabajar gracias a la energía, comienzan a hacer bombillas. Pero sin los materiales suficientes, se ven obligados a buscar tungsteno. No lo vuelvo a repetir. Este es el material más resistente al calor. Así que Senku, junto a Krom y Magma, se van a buscar el mineral, mientras que la aldea le prepara un regalo a nuestro protagonista por su cumpleaños. Un telescopio. Y en forma de agradecimiento, les hace a todos una chimenea para que trabajen a gusto. Llegando al final, con los más cercanos a un celular creado, vemos a todos en la aldea motivarse con una canción grabada por el padre de Senku. Aunque me pregunto, ¿cómo lo hicieron para que esos instrumentos suenen tan bien? y ¿cómo hicieron para que de fondo se escuche un piano? Pero bueno, les dejo aquí parte de la canción. Y esta canción se llama Bobby, la canción de Justin Bieber. ¿Qué? ¡No me ha tagalado por el cab Ejelee! ¡No me ha tagalado por el cab G inviteelee! ¡ transition! Pero tranquilos que queda la segunda temporada, solo hay que esperar para saber qué pasó en la pelea contra su casa, o podrían leer el manga, cosa que yo no haré por vago. Gracias por ver el video.